Gloria al Señor hermanos y hermanas y hermanas que nos escuchan y quiero pues ahí en lo que ustedes buscan dar gracias al Señor por la oportunidad, por estar aquí por la vida y porque hoy este día una vez más pues a nivel mundial en muchos países celebran y lo dedican a expresar su gratitud hacia todas las madrecitas Gloria a Dios que se lo merecen esto y mucho más y así vamos a estar leyendo Gloria a Dios en Esther capítulo 4 versículo 10 ya lo tienen hermanos acá espero que en sus casitas también ustedes lo tengan ya listo ahí Gloria a Dios y en esta tarde vamos a exaltar al que vive y permanece para siempre al único que es digno y merecedor de toda la gloria, de toda la honra de toda la adoración y toda la alabanza Gloria al Señor dice así la palabra, la leemos en el nombre de Jesús, nombre que es puesto sobre todo nombre entonces Esther dijo a Atac que dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y del pueblo y de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamado para ver al rey estos treinta días y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que respondiese que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo y respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther gloria a Jesús vamos a cerrar nuestros ojos amados hermanos y hermanas y vamos a dar gracias al Señor aleluya vamos a orarle Señor Jesús en esta hora una vez más Señor te doy las gracias Jesús de mi corazón aleluya porque usted me permite amado Padre presentarme delante de su presencia acercarme al trono de su gracia a través de la oración a través de este culto Señor que estamos aquí reunidos para rendirle culto para rendirle oración de mi alabanza y para darle las gracias amado Jesús muchísimas gracias Señor por tu gran amor por tu gran misericordia gracias Señor porque a través de la oración nos acercamos al trono de tu presencia a través de tu sangre Jesús de la madre en nuestra cruz tenemos acceso a tu gloria a tu presencia gracias Señor muchísimas gracias por tu amor Jesús por tu contado gracias Jesús por mi mamá bendice cada una de las madrecitas de esta iglesia bendice mi mamá guardala cuida la protege la cura la con tu sangre preciosa gracias Señor por tu mamá Señor que me dice Señor este regalo del cielo este regalo de amor en el nombre de Jesús que no rechaza oración oración es alimento nunca vi justo sin respuesta porque da el sufrimiento no rechazó basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos es hora de vencer oh alaba vamos a alabarle está llorando alaba en la prueba alaba está sufriendo alaba no importa la escuchará Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían conmina cantigo tu victoria llegó comienza a cantar y alaba adiós la es Gracias. 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 los que nos están escuchando en esta tarde, amén. Vamos en esta tarde a escuchar dos testimonios para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Me siento muy feliz, agradecida con el Señor Jesucristo por cuanto Él nos tiene con vida. Y quiero contarles un testimonio de una sobrina mía, hija de una hermana, que ella vive en Los Ángeles, California. Ella estaba trabajando en un hospital y ella cuidaba los enfermos. Estaba cuidando un anciano, un señor, que él tenía el coronavirus, pero ella no se daba cuenta. Ella solo llegaba a inyectarlo, a darle sus medicinas, a hacer lo que hace una enfermera. Y quiero decirles de que ella no sabía que él tenía ese coronavirus y ella lo cuidó por seis días, que estuvo yendo a cuidarlo en la noche al hospital donde trabajaba ella. Y el Señor ese le dijo a ella que le esperaba a ella en el cementerio. Y cuando el hombre le dijo a ella ese tipo de razón, así que le esperaba en el cementerio, ella se asustó y ella le dijo y lo reprendió en el nombre de Jesús. Ella se llamaba Nátaly de Valdés. Y entonces se sintió bien mal. Inmediatamente ella se fue para la casa y le dijo a sus jefes que se iban. Para la casa, llegó a la casa y le contó al esposo, se quitó su ropa y se bañó, dice, y se dirigió a sus hijas, las dos niñas. Y ella le contó al esposo y dice que le dijeron a ella en el hospital antes de salir que la iban a mandar para cuarentena, que el hospital iba a pagar todo lo gasto a ella. Y él le habló al esposo y el esposo no quiso. Entonces viene ella y se fue para la casa y le dijo al esposo todo lo que le había pasado. Y ella temblando, dice que preocupadísima, se fue a hacer el examen de coronavirus, pero como las contestaciones no la daban al instante, estaba separada de sus niñas todo ese lazo de tiempo, hasta que le dieron el resultado del examen y ella, cuando le dieron el resultado del examen, que pues estaba bien, no tenía nada. Y dice que ella le daba gracia al Señor porque Dios la salvó de la muerte, porque estar tratando con una persona por cerca de seis días, ahí fue la sangre de Jesús que ella la cubrió. Y dice que cuando ella se dio cuenta que el hombre estaba ya muerto, el que ella cuidaba ahí, varios, pero es el que tenía con ese. Estaba enfermo, ese enfermedad, ese virus. Y dice que ella se acordó cuando el hombre le dijo que le esperaba a ella en el cementerio. Pero ella, como ella está yendo a una iglesia en California, y ella lo reprendió y le dijo que la sangre de Jesús lo cubría a ella y lo reprendió en el nombre de Jesús. Rechazó esa palabra que el hombre le dijo. Y gracias al Señor, hermano, le damos porque ella está bien. Hoy estaba hablando yo con ella este día y se siente bien. Me dice, tía, yo estoy muy bien, ya agradecida con el Señor. Y yo testifico, hermano, porque el poder de Dios es grande que Dios la libró a ella de la muerte, la tiene con vida y esto es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo a todos los hermanos que escuchen este testimonio que su fe esté puesta en el Todopoderoso porque ningún mal dice la palabra de Dios tocará. Nuestra morada, así vengan, pesten lo que vengan porque este es un testimonio de poder, hermanos. Quiero decirles de que la sangre de Jesús tiene poder. Ella está bien, sana, pero ya no va a regresar a ese hospital a trabajar porque el esposo no la deja trabajar ya en ese hospital porque Dios le ha cubierto con su sangre preciosa y su vida Dios se la ha dado a ella por eso. Ella está sana, gracias al Señor y ella se puede acercar a sus niñas a cuidarlas. No es fácil, hermanos, estar en estas circunstancias que estamos viviendo, pero creemos que Dios es bueno y Él está para protegernos en todo momento. Todo cuando nosotros le pidamos a Él con fe, dice su palabra que Él hará todo perfectamente como nosotros le pedimos y que el Señor Jesús les bendiga, los amo en el Señor. quiero decirles de que adelante sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de señores porque Él es el único que da la vida y la quita, Él es el único. Nadie más tiene poder, nosotros estamos en sus manos de Él, en sus brazos, que Él los protege y nos guarda. Que el Señor Jesús nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén, los amo mucho a todos y a la familia pastoral, a la nivisita y a nivisita, todos, los quiero muchísimo. Los tengo en mi corazón a todos, hermanos, que el Señor les bendiga, cuídense, muchas bendiciones. Gloria al Señor, amén. Gracias a Dios que Dios sobró en la vida de Natalia, amén. El objetivo del diablo es meter miedo, pero nosotros tiene que estar en acción la fe, amén. Y si usted tiene un tiempo, mándelo en WhatsApp, amén. Tenemos otro tiempo. Hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. quiero dar un testimonio para la gloria de Dios. Quiero decirles que hace varios días yo le dije al hermano Belio que oraran por mí porque de verdad yo tenía un dolor en la parte de la espalda. Me dolía mucho la cintura, yo no entendía si eran los pulmones, los riñones, el hígado, quién sabe, la verdad hermanos, pero ese dolor, quiero contarles que ese dolor lo tenía desde noviembre del año pasado y pues me hicieron una ultra el año pasado, me dijeron que era, que tenía el hígado inflamado y que eso mismo me estaba haciendo que me inflamaran todos los órganos. Este, como también me hice una radiografía en los pulmones por igual, por el dolor que sentía en la espalda, me dijeron que tenía humo en los pulmones. Entonces, yo tenía dolor, pues yo no entendía si era por el humo de los pulmones, si era por el hígado inflamado, la verdad, yo no entendía, pero pues estaba desde el año pasado de pasar consultas, haciéndome radiografías, ultras, y no, hermanos, yo no mejoraba, yo ya no sabía qué hacer, este, entonces, hace poco, quizás unos 22 días, le dije a mi hermano, que me ayudaran a orar, verdad, porque ya no sabía qué hacer, me fui a hacer una ulta, me dijeron que tenía nomás un quiste en el riñón, pero que esos quistes no dolían, pero lo raro es que a mí me dolía, me dolía desde la espalda, del lado izquierdo, y me dolía debajo de la costilla y en dirección del riñón, y entonces en un dolor que ya no aguantaba, hermano, ya tenía desde, desde noviembre, pues ahí tenía ese dolor, ese dolor, ahí lo andaba, ahí lo andaba, y pues se me arreció un día y fue cuando pedí oración y pues yo también estaba orando, pidiéndole al Señor, déjenme decirles, hermanos, que tenemos un Dios de poder, un Dios muy grande, muy bueno, que nos ama, porque yo, hermanos, pues quiero decirles, este es mi testimonio, que el dolor desapareció y yo sé que Dios no deja nada media, hermano, y ese dolor ya no va a volver porque Dios ya me lo quitó, porque Él hace muy bien las cosas, Él no las deja medias, Él hace todo muy bien, perfectamente bien, y les agradezco mucho a todos los hermanos que han estado orando por mí, a mi hermano Ebelio, la familia pastoral, pues a todos, verdad, que para la honra y la gloria del Señor, pues ese dolor ya no lo tengo, hermanos, ya, pues poquito a poco empezó a disminuir, a disminuir, y bendito sea Dios, hermanos, ahora puedo, puedo sentirme tranquila, pues de ese dolor, bendito sea el Señor, pero no tiene una idea cómo estaba de desesperada, hermanos, porque yo no entendía la verdad que era lo que tenía, hasta estaba pensando que a ver qué cosas más grandes había en mi órgano, yo le dije al Señor, Señor, Tú me creaste, Tú me has guardado en todos los días de mi vida, Padre, y Tú conoces, le dije yo, mis órganos y todo lo que está fallando, Señor, le decía yo, y yo sé que Tú me vas a sanar, y así fue, hermanos, y para la honra y la gloria del Señor, quiero decirles que no tengo ya ese dolor, ya me siento bien, bendito sea el Señor Jesús, y les doy las gracias a ustedes, hermanos, les agradezco mucho, y este es mi testimonio para la honra y la gloria del Señor Jesús, Amén, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, el Señor está obrando de mi hermana, Amén, tenemos más tiempos. Madre mío es tu cariño sólo tuyo es mi amor, no hay amor que iguale al tuyo, porque en tu alma hay candor, es tierno como el de un niño, siempre que vienes con pasión, porque en tu alma hay dulzura, amor y terroja, que vienen de Dios, porque en tu alma y dulzura, amor y terroja, que vienen de Dios. Deja contemplar tu blanca cabellera y yo, recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desesperada por mi digno proceder, madre, te imploro perdón. Los años han pasado y aumenta tu vejez, mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré, de Dios la recompensa para siempre de tener, madre de mi corazón, madre de mi corazón. Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Deja contemplar tu blanca cabellera y yo, recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi digno proceder, madre, te imploro perdón. los años han pasado y aumenta tu vejez, mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré, de Dios la recompensa para siempre de tener, madre de mi corazón, madre de mi corazón. Gloria al Señor, amén. Y con este cántico abrimos los saludos para aquellas madrecitas de esta iglesia, amén. Vamos a escuchar uno de esos saludos, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, quiero felicitar a mi mami en este día, quiero decirles que la amo y que la quiero mucho y que gracias por lo que sigue haciendo, que lo que hace por mí y por lo que sigue haciendo. También quiero felicitar a todas las madres de la iglesia y también felicidades a mi abuelita que el Señor Jesús los bendiga a todos, amén. Amén, tenemos otra felicitación. Que el Señor les bendiga, es para mí todo un gusto y un placer saludarles en este momento. Quiero darles un saludo a todas esas madres de la iglesia Pentecostal de acá de San Sontepeque, que sea Dios nuestro único Salvador, bendiciéndoles a cada una de ellas. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un día muy especial, ¿verdad? Es algo que realmente es un placer y es un gusto celebrar y es el día de las madres. Quiero felicitar a todas las hermanas de la iglesia, por el asombroso trabajo que hacen. Creo que las mujeres son un gran motor en la iglesia, trabajadoras en cuanto a tamales, a toles, y realmente todo. Dios bendiga a cada una de las hermanas, a las madrecitas. Lastimosamente, hoy, este año, no va a ser nada igual. Me acuerdo que en ocasiones hasta la escuela bíblica participaba en dramas y cosas así. Lastimosamente, hoy, nos toca a todos separados, sin embargo, hermanos, y, y, bueno, hermanas, les mandamos un gran abrazo de parte de mi familia y espero de que puedan pasar, puedan pasarla bien, a pesar de todo, hermanos, siempre glorificando y orando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos otra felicitación más. Hermano, que el Señor les bendiga por ser este día tan especial. Quiero felicitar a mi mami, a mi abuela por guiarme en el buen camino. Que Diosito me la bendiga a todas. Hermano, que el Señor les bendiga. me siento muy contenta y agradecida con el Señor porque me ha permitido otro día más de vida, así como también felicitar a todas las madrecitas en este día. Que el Señor me las bendiga grande y poderosamente, en especial a mi madre. Felicitarla y decirle que me siento muy orgullosa de poder tenerla como madre. Ha sido una gran mujer, es una gran mujer luchadora que a pesar de las pruebas, dificultades, ha estado ahí siempre amándome, cuidándome, protegiéndome como siempre y a pesar de errores de todo, siempre ha estado ahí y lo más importante, ha estado ahí impulsándome a seguir en el camino de Dios y le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí. decirle que la amo demasiado y que el Señor me la bendiga siempre. Gloria a Dios. Tenemos más felicitaciones. Amén. Que el Señor Jesucristo las bendiga hermanos a todos. En este día quiero aprovechar el tiempo para poder felicitar a todas las hermanas que son madres. Felicidades en este día tan especial que el Señor Jesucristo les pueda bendecir grandemente por todo el trabajo que hacen y quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Proverbios 14 versículo 1 que dice La mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba. Yo creo que este versículo lo hacen ese trabajo ustedes las que son madres. Ustedes son las que invierten tiempo edificando la casa edificando para sus hijos edificando para mantener esa familia y muchas gracias por ese trabajo que hacen día a día con nosotros. Estamos muy agradecidos con Dios por las madres que tenemos en especial yo estoy muy contenta y agradecida con Dios por la madre que tengo hasta el día de ahora gracias que el Señor me concede tenerla conmigo y que el Señor también me pueda conceder muchos años más para poder disfrutarla y poder demostrarle lo mucho que me importa y pues lo grandísimo que es mi amor hacia ella y pues también felicidades una vez más a todas que el Señor Jesucristo les pueda bendecir gloria el Señor amén no tenemos como pagar a nuestras madres nada más que obedeciéndoles amén tenemos más felicitaciones en esta tarde amén amén hermanos que el Señor les bendiga en este día muy especial quiero felicitar a todas las madres de la iglesia especialmente a la iglesia local quiero felicitar a mi madre de una manera muy especial por siempre luchar gracias con la ayuda de Dios que nos ha dado una madre que siempre ha estado pendiente de nosotros a pesar que nosotros ya estamos grandes hemos crecido pero ella siempre tiene su amor para con nosotros ya en esta tarde la quiero felicitar de una manera muy especial porque el Señor nos ha dado el privilegio de tenerla todavía cuantos no la tienen y la quisieran tener en este día para abrazarla para decirle cuanto la quieren para expresar para expresar lo que sienten con ella y yo me siento muy contento por el privilegio que me da el Señor de poderla tener y Dios bendiga a las demás madres de la iglesia de una manera muy especial que se sientan feliz y contentas en su día gracias por ese regalo tan maravilloso del Señor que los ha dado amén Dios les bendiga a todas las hermanas que la pasen feliz en su día Dios les bendiga gloria al Señor y quiero dar este tiempo a mi hermana Danielita que quiere felicitar a su madre amén que el Señor les bendiga quiero felicitar a mi mamá este día tan hermoso que es el día de las madres felicitar a todas las mamás de la iglesia y felicitar a mi abuelita May Mora que está lejos pero siempre adorando el nombre de Jesús y felicitándola amén gloria al Señor Jesús hermanos el Señor les bendiga gracias al Señor Jesús por cada una de las madrecitas quiero felicitarles a todas las que están ahí sintonizándonos ya estamos ya conectados gloria al Señor bendiciones a cada una de ustedes madres esforzadas que se sacrifican por sus hijos que día con día enfrentan problemas enfrentan situaciones pero no se dan por vencidas eso es ser madre bendiciones para todas ustedes y que el Señor pueda seguir dándoles vida en abundancia para seguir cuidando de nuestros hijos para poderlos guiar por el camino que el Señor quiere bendiciones a todas las madrecitas y quiero también felicitar a mi madre querida que la amo mucho ella está muy lejos hoy nos tocó estar lejos de ella pero el Señor Jesús la tiene con bien hermanos y déjeme decirle madre si nos está escuchando porque hay veces que no nos sintoniza que la amamos que la queremos y que le damos gracias al Señor por una madre luchadora que no se cansa sea lo que sea ella siempre lucha por sus hijos y como dice la palabra del Señor que la madre que ama a sus hijos ella los defiende a capa y espada ella da la vida por sus hijos gloria al Señor bendiciones madrecita allá donde está y que el Señor me la cuide y me la guarde siempre bendiciones hermanos gloria al Señor hermanos y hermanas que el Señor Jesús le bendiga una vez más una vez más pues felicitar a cada uno de las madrecitas de esta iglesia Dios la bendiga abundantemente a todas las amo en el Señor gloria al Señor sé que este es un día muy especial gloria al Señor quiero decirles que ustedes tuvieron la dicha de ser madre gloria a Dios de dar a los hijos y Dios la llama bienaventurada gloria a Dios es una bienaventuranza gloria a Jesús quiero también enviar mucha mucha gratitud hacia mi mamá gloria yo sé que ya en este momento está sintonizando quiero decirle que no me alcanzarían las palabras mamá para expresarle mi gratitud gloria a Dios por todas las cosas que usted ha hecho por mí gloria al Señor agradezco a Dios gloria al Señor porque me dio una mamá protectora proveedora amorosa cariñosa que creo que se ha desbordado en amor para mi vida para protegerme para amarme para quererme me he sentido tan amada tan querida que he sentido que no necesito el amor de nadie más solo el de mi mamá y el de Dios es más que suficiente para mí y quiero decirle que le doy gracias a Dios por su vida porque usted ha hecho demasiado y hace demasiado por mí gloria al Señor y también le doy gracias a Dios porque también usted es enojada y eso es suficiente también porque nos corrige nos enseña nos guía gloria al Señor le doy gracias también a Dios por el papá que Dios me regaló gloria a Dios es un honor para mí que Dios me haya mandado en el cielo a este papá tan excelente gloria a Dios también cariñoso amoroso es un complemento de los dos gloria a Dios para mi vida y estoy feliz contenta agradecida con el Señor no me alcanzarían las palabras para expresar mi gratitud gloria a Dios por todo lo que Dios hace por mí a través de usted usted es mi ángel que Dios puso en esta tierra definitivamente así y este quiero decirle mamá que y a todos los hijos que me están escuchando en este momento a los hermanos que somos hijos que pertenecemos a esa iglesia no importa la edad que tengamos hermanos pero el amor de nuestra madre es único es irreemplazable y tenemos que siempre siempre en el ser humano en el corazón del ser humano esa necesidad del amor de una madre esa necesidad gloria a Jesús yo estoy feliz contenta no tengo palabras como expresar mi gratitud hermanos que el Señor le bendiga le mando un abrazo fuerte fuerte muy fuerte a mi mamá a la distancia decirle que la amo que la extraño que créame mamá no hay no hay no hay amor en esta tierra que pueda reemplazar el amor de una madre la quiero y la extraño bendiciones a todas las madrecitas de mi madre querida en el nombre de Jesús amén gloria al Señor Jesús vamos a seguirlo gozando hermanos quiero invitarles ahí en sus hogares a que vamos a alabar el nombre del Señor Jesucristo vamos a cantar unos coritos todos juntos ahí glorificando al Señor con gozo con júbido gloria al Señor Jesús yo siento que el Señor Jesús está en cada uno de sus corazones porque hay alabanza hermanos amén y demos un aplauso fuerte al Señor Jesús gloria a Dios vamos a decirle Señor alguien está aquí y yo sé que es el Señor gloria al Señor Jesús alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor me puede bautizar y yo sé que es Cristo me puede bautizar y yo sé que es el Señor yo siento en mi ser a un Cristo de poder yo siento en mi ser el Espíritu Santo yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado me ayudan a vencer alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor me puede bautizar y yo sé que es Cristo que puede bautizar y yo sé que es el Señor yo siento en mi ser autista de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayuden a ver Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y no da seguridad libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor rotas fueron las cadenas me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón libre tú me hiciste libre libre Señor rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón libre tú me hiciste libre hoy Señor los hachos libres para alabar al Señor mi vida fueron las cadenas que estaban atando mi corazón gloria al Señor gloria al Señor Jesús démosle ese aplauso al que todos se lo merecen esta preciosa tarde hermanos el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes yo le bendiga gloria a Jesús bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús Jesucristo que el Señor pueda bendecirles a todos a cada uno de los hermanos que siempre están pendientes de bendecir el nombre de Jesús todos juntos a través de este medio que el Señor les pueda bendecir grande y poderosamente es una bendición hermanos poder llegar hasta sus hogares y juntos en familia bendecir el nombre que es sobre de todo nombre el nombre que merece la honra que merece la gloria este día de una forma muy especial hemos querido llegar hermanos con un saludo a cada una de las madres gloria al Señor a cada una de esas mujeres fieles de la iglesia y es un verdadero privilegio hermanos poder bendecirles exaltarles a todas las hermanas las madrecitas gloria al Señor que el Señor Jesús les pueda bendecir grande y maravillosamente quiero decirles que ya falta poco primero Dios para salir hermanos de esta de este encierro que tenemos yo sé que no es nada fácil todo lo que estamos atravesando creo que este es el día número 49 o 50 que llevamos ya de esta cuarentena por ahí andamos en el número y bueno programado hasta ahorita creo que vamos hasta por el 19 o 20 no se sabe si se va a extender un poquito más pero yo creo hermanos que aunque se abriera el 19 o 20 creo que no vamos a abrir nuestro nuestro templo hasta el mes de junio entonces Dios va a ir hermanos proveyéndonos la oportunidad y todo lo que vamos a hacer siempre de ahora en adelante pero la iglesia está lista la iglesia está preparada la iglesia no está dormida aleluya la iglesia hermanos estamos siempre bendiciendo el nombre de nuestro señor jesucristo cualquiera que sea la necesidad así que bendiciones muy grandes para todos y cada uno de los que bendecimos el nombre de jesús un saludo muy especial también a la distancia conectados hermanos así que bendiciones a todos y cada uno de los que bendecimos el nombre de jesús alguien dice gloria a dios ahí donde está es una bendición muy grande esta tarde quiero invitarles a leer la palabra del señor hermanos en el libro de esther ya leímos una porción de esta de esta historia al principio del culto y yo quiero hacer referencia al verso 16 del capítulo 4 esther el capítulo 4 y el verso 16 este capítulo 4 verso 16 en el nombre de jesús dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en susa y ayunad por mí no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y resalto la siguiente frase y si perezco que perezca y si perezco que perezca oremos al señor que perezca Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.